Se acabó la espera. Luego de varios días de incertidumbre respecto a quien reemplazaría a Xavi Hernández en el Barcelona, este miércoles 29 de mayo se confirmó al nuevo entrenador del equipo culé, Hansi Flick, quien quedó libre tras su paso por la selección de Alemania. El FC Barcelona y Hansi Flick han llegado a un acuerdo para que el alemán sea el técnico del primer equipo del fútbol masculino hasta el 30 de junio de 2026. El nuevo entrenador ha firmado contrato en las oficinas del club en un acto con el presidente del Barcelona Joan Laporta, el vicepresidente primer responsable del área deportiva Rafa Justa y el director deportivo del club Anderson Luis de Sousa Deco. Detalla el cuadro azulgrana en sus redes sociales. Ahora el ex-TT del Bayern Munich, institución en la que ganó todo e hizo historia al conseguir el sextete durante la temporada 2020, tendrá la misión de llevar al Barcelona a lo más alto de Europa. Un importante desafío para Hansi Flick, quien fue elegido como el mejor técnico del mundo en su último año con los bávaros e intentará volver a tocar la gloria de la mano con el equipo culé. Esta ha sido la noticia futbolera del día, recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.